Saludos a todos, Freddy Melero. Feliz martes. Estoy aquí de regreso a Miami. Anoche tuve, como saben los que me están siguiendo, tuve una gira hacia la costa oeste. Estuve por toda California, de Sacramento, San Francisco, Los Ángeles. Estuve en El Paso, por allá por Nuevo México. Y pues nada, estoy de regreso. Tuve un vuelo, lo que se llama Ojo Rojo Red Veray. Anoche, llegué a las 8 de la mañana, vi la familia, envié a los niños al campamento de verano, fui para el gimnasio, lavé el carro y aquí estoy con ustedes. Y realmente hoy quería compartir un mensaje que, ayer estaba hablando de sentido de urgencia que es bien importante en tu negocio. Y hoy quería hablar de sistemas. Sistemas porque el negocio de redes se trata de lo que es duplicación. Y obviamente, si no hay duplicación, pues obviamente no puede ver, no puede ver ningún tipo de éxito realmente real a lo que uno realmente hace este negocio por, ¿verdad? Y les comento eso porque nada, por muchos años, los que conocen un poquito de mí, están en la industria de 17 años y yo pasé mucho trabajo. Mucho fue mi culpa. Yo pensé que lo que es, yo pensé que las redes eran ventas y pues nada, no había nadie que se sentara delante de mí que yo no firmaba. Realmente, yo nunca he tenido problemas reclutando. El problema mío siempre ha sido duplicando. Y por lo menos en los primeros años, ese fue mi reto, ¿verdad? Y les comento eso porque hay personas aquí que quizás, ese es su reto en estos momentos. Quizás acaban de entrar en la industria y realmente traen personas y entran en el sistema y nadie hace nada, no van a los eventos, no participan y no hacen las cosas que deben de hacer por sus razones, verdad. Quizás ha estado en la industria más tiempo que yo y no ha ganado nada parecido a lo que nosotros hemos ganado, ¿no? Y nosotros ya, gracias a Dios, hemos vivido el sueño realmente de lo que es las redes, las posibilidades, los ingresos grandes, los equipos grandes, los equipos ganando mucho dinero. Y les comento eso porque nada, quiero que entiendan cómo sucede eso. Obviamente hay muchos componentes, pero les digo, esto se trata de duplicación. Todo comienza como tú traes una persona nueva al negocio. Las personas obviamente van a seguir tus pasos y si no pueden seguir tus pasos porque es muy complicado, hay mucho aprendizaje. Realmente vivimos en un mundo donde la gente no tiene tiempo, donde realmente tienen las cosas ya y uno tiene que tener algún tipo de sistema sencillo donde las personas por lo menos pueden avanzar, tener algún tipo de éxito para que tengan ese interés obviamente en capacitarse, en hacer lo que deben de hacer de toda manera. Pero si no ayuda de esa persona, si esa persona no se siente cómodo con el proceso y toma acción inmediatamente por la sencillez de lo que es y realmente porque tú trajiste a esa persona de esa manera, pues obviamente no va a suceder, ¿verdad? No va a suceder, no vas a lograr lo que tú quieres lograr en lo que es la cuestión de duplicación y crear el equipo masivo. Entonces les comento eso porque nada, yo tuve muchos años frustrado porque firmaba mucha gente, ganaba concursos de reclutar, era uno de los que más reclutaba siempre y nunca tenía equipo, no tenía las personas en los eventos, nadie estaba duplicando mis esfuerzos. Por lo menos no era el porcentaje típico, ¿verdad? Yo diría si un 30% realmente hace algo, yo no necesitaba ni un 5%, ¿verdad? Y les comento eso porque nada, la transición para mí fue cuando estaba listo, cuando tenía una mente abierta, encontré un mentor, un señor que se estaba ganando más de 100 mil dólares mensuales, por poco me pongo a llorar cuando me dice lo que está ganando y lo miraba para arriba y para abajo y decía ¿qué tiene este man? ¿qué tiene este señor? Que yo no tengo, ¿verdad? Yo sé que no tiene la chispa mía, yo sé que no tiene mi pasión y todo eso. Y nada, él me enseñó realmente lo que era el sistema, por qué funcionaba, por qué realmente él estaba en su casa y habían eventos por todos los Estados Unidos e internacionalmente, porque él lo creó de esa manera y el sistema que había creado facilitaba eso. Y básicamente él me enseñó lo que era el sistema. Número uno me dijo, Freddy, tú quieres hacer una pregunta, dirigir a la persona a una herramienta, hacerle otra pregunta y obviamente la intención es esa pregunta última, va a ser ¿qué fue lo que más te gustó de lo que escuchaste, de lo que viste? Y entonces lo que quiero hacer es preguntarle, si la persona está lista para comenzar, pues firmarlo. Si tiene pregunta, ponle una llamada en tres con alguien del equipo de apoyo. Si la persona, ¿qué puedo decir? Si la persona realmente quiere probar, quiere ver un evento, quiere hacer algo, pues lo invita a ese evento, ¿verdad? Entonces les comento eso porque yo no sé cuál es tu proceso, cuál es tu sistema. La tendencia que tenemos como ser humano, como hay tantas compañías buenas, tantos productos buenos, mucha emoción, tantas historias que realmente queremos contar. Como ser humano tenemos la tendencia, cuando las cosas son sencillas, la complicamos. Y al complicarlo, ahí donde está el fallo. Yo era de esas personas que decía, esta gente no sabe lo que están diciendo, yo le voy a enseñar. Y algo que he aprendido es que realmente en las redes es un error. Es un error y algunos de nosotros tenemos que ponerlo en práctica para realmente validarlo y desafortunadamente pasar por un proceso y a veces no es muy bonito y difícil y a veces esa es la razón que muchos dejamos lo que son las redes. En mi caso me tomaron como cuatro años y pico. Para mí fue difícil. Y les comento eso porque nada, realmente les comento eso porque quiero que entiendan que lo que me cambió a mí fue que yo entendí que si yo quiero tener éxito, hay un sistema que está probado dentro de mi compañía. Hay personas que están ganando y están viviendo el sueño que yo quiero vivir, las metas y todos que yo quiero lograr. Vamos a hacer una cosa, dame seguir los pasos de ellos y una vez que yo llegue a su ingreso y lo domine bien, si yo quiero ajustar y hacer algo diferente, entonces en ese momento puede ser el momento de hacer las cosas un poco diferente. Pero hasta ese momento yo no voy a hacer nada diferente. Y les comento eso porque yo no sé dónde ustedes se encuentran hoy en su negocio, en estos momentos, pero pienso que quizás ustedes quieren lograr rango alto, quieren impactar a muchos seres humanos, quieren ganar un ingreso grande, quieren vivir ese estilo de vida que se cuenta, ¿verdad? Y todo comienza con ese, con muchas cosas, hay muchos componentes, pero el más importante, yo le diría, cuando estás tomando acción, es tener un sistema sencillo. Y obviamente no lo voy a compartir el mío porque obviamente yo no promuevo compañía ni nada, obviamente está bien documentado por todo el internet y YouTube. Pero todas las compañías, si hay duplicación y las personas están teniendo éxito, yo pudiera decir que obviamente hay algún sistema que debe ser sencillo y tú tienes que aprender ese sistema y obviamente correrlo porque las personas que van a entrar te están mirando a ti. Y tú no puedes traer a las personas de una manera y esperar que le vas a enseñar otra para que ellos crezcan su negocio. No, no, ellos se acuerdan cómo entraron y si se sienten incómodos compartiendo de la manera que tú compartiste, pues ¿dónde está el reto? Ajusta eso y verás cómo todo empieza a cambiar. Son mis sugerencias, si no tienes mentor, si no estás trabajando con alguien, búscalo. Yo creo que obviamente si estás en un cuadro, no puedes ver el marco. La persona de afuera ve a dónde están los retos. Ese mentor te puede guiar, te puede decir qué realmente estás haciendo correcto o incorrecto. Y muchas veces no estamos haciendo las cosas muy mal. Es solamente ajustar unas cuantas cositas. Pero les digo, el sistema, lo bonito de las redes es la sencillez, el éxito que he tenido yo y que muchos líderes han tenido y la razón que podemos estar en un sitio y hay eventos por todos lados es porque empoderamos a la persona con un sistema bien sencillo. Lo hacemos con ellos. Ellos nos ven a nosotros haciéndolos también y obviamente pues siguen los pasos de nosotros. Yo no sé dónde se encuentran ustedes. Como saben, yo hago esto todos los días realmente para compartir con ustedes un poquito de realmente cómo he tenido éxito, que realmente me está funcionando a mí actualmente, no hace 5 años, 10 años cuando tuve éxito. No, no, yo sigo. Esta es mi pasión. Realmente yo creo que si lo que estás haciendo te apasiona, no se llama trabajo y lo haces con más ganas, lo haces con más deseos, con más energía, con una sonrisa colgate, ¿verdad? Porque obviamente es algo que te gusta y te fascina. Y yo creo que si no lo estás haciendo de esa manera, pues lo estás haciendo mal o estás con la compañía o el equipo incorrecto y pues, you know, tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿verdad? Pero nada, espero que esto les sirva como algo inspirador. Estamos en nuestros mejores momentos. Voy a compartir con ustedes cosas que actualmente están funcionando, actualmente está cambiando vidas, no solamente en Estados Unidos, pero internacionalmente. Y pues nada, pienso que esté trabajando con nosotros, esté en la misma compañía o no, pueden sacarle provecho a esto porque obviamente estoy compartiendo algo que yo diría que es universal en las redes. Quizás choque un poco con los líderes de ustedes y su filosofía, pero les digo, lo de nosotros está funcionando y funcionando muy bien y nada, estamos trabajándolo en estos momentos. Eso no es algo que diría que es filosofía necesariamente, sino es lo que hacemos, es el plan. Y eso nada, les comento eso porque nada, eso es lo que estaré haciendo diariamente. Lo he estado haciendo y realmente me preguntan y por qué lo hace y no promueve tu compañía ni nada de eso, porque realmente no es mi intención. A mí me encanta escuchar y conectar con personas en diferentes mercados. Por ejemplo, ahí en Los Ángeles me encontré con un líder que no está en mi compañía, no está trabajando conmigo y me encanta porque conectamos y me estaba comentando de cosas que yo he posteado, videos, eventos, y realmente mi acción constante que lo motiva. Y fue bonito porque compartimos un momento, él y yo, y hablando de la industria, de sus retos, y yo le hablé de mis retos realmente y cómo lo superamos y toda esa cosa. Y bien bonito, este negocio es realmente de relaciones. Cuando lo entiendes y lo mueves la cabeza al corazón, todo te cambia. Pero mi mensaje hoy es, si no estás siguiendo un sistema, si estás hablando demasiado, no espere tener mucho éxito, yo diría. La sencillez es lo bonito, lo clave, y realmente el componente, el componente esencial para la duplicación masiva. Espero que todos les saquen provecho a todos estos Periscopes que estoy haciendo constantemente. Obviamente me pueden ver por todas las redes en LinkedIn. Tengo una fanpage en español que es Freddy Melero Español en Facebook. Si no eres parte de eso, ahí constantemente estoy poniendo las cosas en español, el resto en inglés, pero hay bastante información ahí. Obviamente tengo muchos videos en YouTube en español y si se ponen a buscar ahí, encuentran muchas cosas que yo creo que le puedan sacar valor. No importa donde estés, estén ustedes en su negocio. Me hicieron una pregunta ahí. Yo típicamente, yo sé que Periscope es interactivo. Yo soy lo que se dice ADD. Realmente si me pongo a leer, pues se me olvidó de lo que estoy hablando. En este momento, si tienen algunas preguntas, sé que me preguntaron qué nacionalidad soy. Yo soy nacido en Miami, de padres cubanos. Soy gringo, pero desde chiquito, obviamente en mi casa se hablaba español y si no hablaba español, me caían con chancleta mi abuelo. ¡Hola, español! Obviamente pues de ahí sale el español y nada, vivo aquí en Miami y tenemos equipo por todos lados. Tengo familia, amistades, familia porque creo que todas las personas en mi negocio son familia. Realmente creamos esa cultura. Me encanta. Yo creo que si voy a hacer negocio con alguien, pues obviamente quiero que sean familia. Espero que todos estén súper. Si le están sacando valor a estos Periscopes, pues obviamente pónganle el corazoncito ese ahí y no paren, siguen, siguen. Y número dos, compártanlo. Si mueven la imagen a la derecha, pueden compartirlo en Twitter, en su Facebook, etcétera, etcétera. Y nada, esperen valor, mucha información realmente que los motive, que los inspire para hacer más, ser más y obviamente hacer un impacto bien grande y lograr sus metas. Que Dios me lo bendiga. Desde Miami, Freddy Melero. Hasta luego. Peace.